Bueno, a nivel de innovación, hemos empezado este año, sobre todo hemos apostado este año, por la parte de fachadas, soluciones industrializadas en 2D. Una propuesta de valor ha sido presentar un prototipo de una fachada ventilada orgánica, que integra jardines verticales y madera termotratada, de su sistema 2D industrializado. Hemos presentado dos prototipos de fachadas ventiladas en un material que es una madera que se llama tricoya, es una fibra acetilada, genera un panel hidrófugo resistente al exterior y lo hemos hecho en colaboración con Labit Group y AGI Architects, que han diseñado lo que es el programa para nosotros y ahora estamos ya en fase de certificación y desarrollo del sistema. En la otra parte también, seguimos apostando por nuestra solución estructural en CLT de nuestra fábrica Xilonor y hay un dato importante también interesante, que el 70% de nuestro espacio de este año está reutilizado el año pasado y sobre todo apostar por la circularidad, por la reutilización de componentes industrializados en nuestro caso. Y por último, hemos presentado la herramienta Xilodim, es una herramienta de precálculo estructural. Con esto estamos intentando que los estudios de arquitectura y las ingenierías empiecen a familiarizarse con el cálculo estructural en madera. Hay poco conocimiento todavía en España, pero somos promotores, somos conscientes que nosotros, un poco como líderes de lo que es la industrialización en madera, tenemos que dar herramientas al mercado y por eso Xilodim como herramienta digital, para empezarse a introducir el cálculo o el precálculo estructural de estructuras en CLT, en madera. Los retos en el sector de la construcción son dos. Uno, la creación de fábricas de segunda transformación necesarios en esta industria. Existimos dos fabricantes de primera transformación, pero iniciaremos unos centros de ensamblaje y el gran reto es quién los va a montar, si va a haber una iniciativa pública o privada y ahí está el gran reto. Y el segundo reto, una cadena de suministro conectada y digital, es decir, una cosa sin la otra no es viable. Bueno, como digo, muchos años, lo repito año tras año, es el momento del año que nos vemos todos, que realmente, literalmente, está toda la cadena de valor aquí estos días y sobre todo, bueno, porque nos anima a seguir innovando y seguir apostando por hacer las cosas diferentes en un sector tan tradicional y culturalmente tan arcaico como es la construcción, pues empezar a cumplir retos, ¿no? Eso lo haremos entre todos.